El Papa Francisco clamó una vez más por el fin de la lógica de las armas en Siria e Irak. Aseguró que la solución al conflicto está en manos del hombre y urgió a los políticos involucrados a renunciar a intereses oscuros por un bien superior, la paz. El pontífice recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano a un grupo de representantes de órganos caritativos que trabajan para atender la crisis humanitaria en Siria, Irak y los países limítrofes. En un discurso advirtió que los habitantes de esos países no desean más vivir en armonía. Los objetivos del encuentro incluyen trazar un balance del trabajo realizado para mitigar la crisis, discutir los aspectos críticos surgidos, identificar las prioridades del futuro, analizar la situación de las comunidades cristianas residentes en los países golpeados por la guerra y promover sinergias. Notimex